¿Qué tal amigos? El Parque Central dio inicio a The Public Theater con la obra de Shakespeare, La Tempestad, donde actores, escritores y directores dijeron presente en esta gala anual. Lo hermoso de Shakespeare en el Parque es que es gratis. Si usted quiere venir, no es sino que se ponga en la fila temprano y tendrá una entrada al Mejor Teatro de Nueva York. Este es el lanzamiento de Shakespeare en el Parque de este año. El Banco de América ha sido un patrocinador por los últimos nueve años. Es realmente un evento teatral icónico de Nueva York. Entre la lista de artistas famosos que asistieron al evento, la productora de The Public Theater, María Goyanes, nos comenta. Shakespeare en el Parque es una experiencia magnífica para todos los neoyorquinos aquí en esta gran ciudad. Es una oportunidad de ver teatro de la mejor calidad con los grandes actores, al aire libre, debajo de las estrellas en Central Park y absolutamente gratis. Y a partir de este año, el Teatro Público del Parque presentarán las obras subtituladas en español. Lo increíble de Shakespeare es que él, él, sabe, él transcende todas las lenguas. Es como Miguel Cervantes o nuestros escritores García Márquez. Hay algunos escritores que son, la lengua no lo contienen, sus ideas. Esta tradición de teatro gratis primero y teatro para todo Nueva York es muy especial y importante para nuestra ciudad. Ya ustedes lo saben, amigos. Tienen una invitación especial con Shakespeare in the Park este verano. Un evento gratuito para toda la familia. Solamente tienen que visitar publictheatre.org para más información. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!